... Buenos días, aquí comienza el programa Claramente, aquí en Radio Clara y el que les habla es Paco y Roberto no ha podido venir y bueno, está como siempre al apartado técnico Manolo Muy buenas, nos ha abandonado Roberto hoy Sí, y nada, hoy es miércoles y tenemos como invitado a Toni Camarena que es presidente de Imaginave Hola, buenos días Buenos días O buenas tardes, casi ya, por la hora que es Bueno Aunque hay gente, yo por lo menos hasta después de comer no digo buenas tardes Según se mire, ¿no? Sí Imaginave, es una asociación y bueno, pues empezar por cuándo, cómo y dónde comienza Bueno, pues surge del centro de salud Fuente de San Luis Fuente de San Luis A raíz de un taller que se era de psicodrama Nos juntábamos después del taller de psicodrama A fumarnos un cigarrito en la puerta y luego pues ya nos íbamos al bar a tomar un café Y nos contábamos nuestros problemas Nos juntábamos cuatro o cinco de todo el grupo Y así surgió la idea de crear la asociación Es decir, con una base ya de personas Vimos la necesidad de crear De que hacía falta una asociación de usuarios Porque no existe en Valencia ninguna asociación de usuarios, son de familiares Con enfermedad mental Con enfermedad mental Sí Entonces, pues nos lanzamos a la piscina A mí me habían invitado a hacer una exposición en el centro Una exposición fotográfica en el centro de salud Y eso me dio la iniciativa para decir que estábamos indicados Para crear el colectivo Imaginave Que era un blog que habíamos abierto Y que lleva ya más de doce años abierto, ¿no? Es decir, el colectivo Imaginave es un colectivo para usuarios De personas con problemas de tratamiento psíquico Su finalidad es fomentar la salud mental La integración social y las relaciones personales También nuestro objetivo es potenciar las actitudes creativas De las personas que integran el colectivo Nuestro blog es imaginaveblogpod.com Nuestro correo es imaginave.hotmail.es Hemos realizado unas cuantas exposiciones fotográficas y poéticas También hemos realizado talleres de arteterapia De dibujo Grupos de ayuda mutua Reuniones de apoyo social Tai Chi en el río Salida a los ríos en verano Llevamos más de doce años haciendo actividades Reuniéndonos Tenemos 62 seguidores en Facebook Si cada persona que nos sigue Hace el pequeño esfuerzo de ser voluntario del colectivo Aportando su saber Y así de demostrar que el colectivo está activo Participando cada una en su especialidad Y preferencia adecuada para desarrollar dicha actividad También comentar que el colectivo necesita de recursos materiales Para poder seguir realizando dichas actividades Por lo que pido que tengáis el gesto de hacer una aportación al colectivo En el blog tenemos más de 25 visitas al día Desde que iniciamos en 2009 Tenemos unas 95.000 entradas Unas 25.000 Sí, son ¿Y el porqué de Imaginave, el nombre? Imaginave es una palabra compuesta De imaginación y de navegar por De internet Es una palabra compuesta El nombre primero era la tarara Pero estaba cogido ese nombre Entonces cogimos el nombre del blog Pues es extraño de que no existan más asociaciones aquí en Valencia Por el tema de Bueno, se han creado luego más asociaciones Se han creado Pero la que lleva 12 años Un poco más Es imaginable Aquí tengo una especie de lema que dice Por una sanidad pública suficiente Sin salud no hay vida No ¿Eso? La salud es lo principal Sin salud La calidad de vida que tienes Es pésima Depende de los fármacos Depende de estar controlado por los médicos Y la calidad de vida que tienes Es ínfima ¿Pero que sois críticos con el sistema médico actual? No, lo que queremos es una sanidad digna Pública, de calidad y universal Y luchamos Y no se dice luchar Se dice trabajar Trabajamos por una sanidad pública De calidad y universal Y bueno ¿Puedes contarnos acerca de AMBIT? Pues AMBIT Estoy colaborando con ellos ahora Como voluntario Y es una asociación que ayuda A personas con problemas mentales Que han estado o están en prisión Y tienen albergues Pisos tutelados Y gente que está Ya viviendo en habitaciones compartidas Cada uno en su barrio Con sus propios medios Y van a un piso O una sede Pues a A tomar la medicación A controlar Bueno A por sus necesidades básicas De la vida diaria Tenéis un huerto Que ayuda A estos Sí, hay un huerto ecológico Que está en Campanar Y se siembra Y se siembra De todo Es ecológico Y Hay tomates Cebollas Coliflor ¿Y cómo lo distribuís ¿Y cómo lo distribuís? ¿De alguna manera Los productos o no? Bueno Hay dos personas Encargadas del huerto Sí Y ellos pues Son los que llevan En mantenimiento Nosotros vamos a ayudar Nosotros vamos a ayudar Pues nos toca limpiar Las hortalizas que han cosechado Pues vamos a limpiar Otra vez nos toca recoger Pues vamos a recoger Cada vez Tienes una tarea ¿Y sirve de ayuda? Sirve de ayuda Sirve como apoyo Como apoyo Y Y nos juntamos Por siete Ocho Y bueno Quería saber también El proceso de tu recuperación ¿Cómo ha sido? Bueno Yo llevo Veintiséis años En salud mental Entonces El proceso Es muy largo Es decir He tenido Varias crisis Fuertes Sí Y Yo ahora Con la medicación De ahora No es igual Como la de hace Veintiséis años Y ahora Estoy más estable La medicación Es Más Más Suave Sí Menos efectos secundarios Menos efectos Sí Y luego El colectivo Teixín Bincles ¿Esto qué es? Teixín Bincles Teixín Bincles Es una Plataforma De asociaciones Que lo que hace Es Una vez al año Una fiesta En el río Pero bueno Ahora con lo de la pandemia Este año Nos ha podido hacer Ya Entonces Lo que nos reunimos Es para organizar Una jornada En el río Donde se hacen Actuaciones Se hacen Exposiciones Se hacen Charlas Se hacen Grupos Y se pasa Un día De salud mental En el río Como día Jornada De reflexión Y de Convivencia Para estar Todos Defendiendo Por lo que he comentado Eso Antes Trabajando Por una salud mental De calidad Digna Pública Y Universal ¿Eres presidente Desde el principio? Bueno Fui presidente Desde el principio Luego Lo ocupó Otra persona Sí Luego lo ocupó Otra persona Pero se ha puesto Enferma De la Ah de la Y lo he tenido Que retomar Yo otra vez Por la enfermedad Del compañero Que Que tiene El edad Y la Con la Pandemia Como Como lo habéis pasado Pues la verdad Es que como no podemos Hacer asambleas Presenciales Y la gente Eh Vía ordenador Y eso Eh No se aclara Muy bien Sí Por Skype Y todo esto ¿No? Sí Eh Pues la verdad Es que está Un poco paralizado Lo único Que está activo Es el blog Que vamos Metiendo imágenes De las salidas Culturales Del centro De salud Que han comenzado Esta semana Y es lo que está Y es lo que está activo Y luego Creo que los sábados Allí En la calle Fox Un Un taller De De videojuegos Hubo 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 este sábado Una charla Del orgullo loco Que Eh No sé si Algún Miembro de Imaginave Participó Sí Sí Gonzalo Nielfa Y Y bueno Tú no pudiste Estar No No pude ir No pude ir Pero sí Luego a la manifestación Del domingo El domingo Estuve en la concentración Sí Bueno Bien Estuve haciendo fotos Sí Y allí me enviaron Un whatsapp Que quieren hacer Un registro De las fotos Claro Y Les dije Que las pasaran Que Que les daba Mi consentimiento Para que las pasaran Es que este mes de mayo Eh Últimos Ha sido El día de la salud mental Eh O algo parecido ¿No? No El día de la salud mental Es el 10 de octubre Sí Pero que este mes Algo Algo Lo que pasa Que se 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 Hacen dos jornadas Al año Sí Por eso Tejiendo vínculos Eh La La jornada Tejiendo vínculos Se hace en mayo En junio Porque Eh Es Cuando se Se Conmemora También El día De la salud mental Sí Y proyectos Futuros Tenéis Pues Eh Proyectos Futuros Hemos solicitado Hemos solicitado Varias veces Subvenciones Pero la consejera de sanidad Solo da Solo da Solo da el 20% De los gastos Que tenemos Entonces no tenemos gastos Porque no tenemos trabajadores No tenemos local Sois voluntarios todos Todos somos voluntarios Y Y Y Y Solo da el 20% De Los gastos Que tenemos El ayuntamiento No responde Eh Tuvimos una subvención De una carrera solidaria De una falla De masa NASA Y se recogieron 10.000 euros Y Eso nos duró Un año Para tener Un local En la calle Garrigues Eh Y nos duró Un año Para Mantener El local Ahora no tenéis local Ahora no tenemos local Se acabaron Los 10.000 euros Y Y que hay que mejorar En el sistema público Entonces Para Para Pues ver Ver que somos Una asociación Consolidada Sí Y que Nos den Una pequeña subvención Que nos den Un pequeño local Para Así Aglutinar A la gente Y poder Realizar Las actividades Que necesitamos Hacer Sí ¿Practicáis Apoyo Mutuo De ayuda Mutua? Eh Estamos en ello Tenemos grupos De apoyo Mutuo Sí Claro ¿Y cómo Cómo funcionan? Pues nada Eh Se reúne la gente Y cada uno Habla de su Problemática Y se coordina Y ya está Entonces Como Has comentado Ahora El La El tratamiento No es lo mismo Que hace 26 años Claro Ha habido Ha habido Muchas sesiones De psicólogo Muchas sesiones De psiquiatra Sí Eh Muchas sesiones De terapeuta Ocupacional Mucho Salidas Culturales Mucha Caminata Mucho Psicodrama Mucho Expresión Corporal Mucho De todo Ha habido Mucho De todo Mucha pastilla Sí Claro Eso No falta En el tratamiento Claro Ahora hay Inyecciones Que parece Que Que hay mucha Gente que se Se Digamos Prefiere ¿No? A no tomar Pastillas Pones una inyección Eso yo no lo sé Bueno Los antipsicóticos Y todo Todo esto No sé cómo está el tema Bien pues Algo más que decir Que Hay alguien que nos pregunta por aquí Si Si puede Hablar un poco más Del orgullo Del orgullo Del orgullo loco De De dónde viene Qué Qué sentido tiene Por qué se hace Cuando se creó ¿No? De Hombre El orgullo loco Eh Nace Hace Tres Cuatro años Y Y Dónde se creó Y eso Yo no tengo Muchas referencias Yo no tengo Muchas referencias A De dónde Nace No sé si Nace en Madrid En Londres En Estados Unidos ¿Y qué Implica? ¿Qué es lo que Pues Eh Implica Pues un día De reivindicación Sobre La persona Con Que está En tratamiento Eh Psíquico Eh Pueda expresarse Y Y Y luchar Porque tenga Un Un tratamiento Digno Y Y Y Respetuoso Con 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 lo que está pasando ¿No? Es decir Ahora Sí Tenemos La problemática Del centro psiquiátrico Penitenciario De Siete Aguas Por lo que Eh Estamos Trabajando Para que ese centro No se lleve a cabo Porque Es decir Las personas No necesitan Un centro Penitenciario Psiquiátrico Para estar Necesitan Eh Espacios Sociales Para poder Eh Hacer Sus vidas Necesitan Tratamiento Son Personas Con Enfermedad Mental Son Personas Que Necesitan Atención Psiquiátrica No necesitan Centros Especiales Para estar Encerrados Ya No como si fuera Vétera Antiguamente Por eso digo Es decir Que Es decir Estamos Es un paso atrás Haciendo Campaña Contra el centro Este Pero que Que Lo van a Lo están construyendo O lo van a inaugurar Bueno No lo sé No Yo sé Que Están utilizando Unas instalaciones Que Que habían Por ahí De De un centro Penitenciario Que se Que se paró Y Quieren aprovechar Para Por eso digo Es decir La situación Tal como está No sé Cómo está Pero Lo que queremos Es que se paralice Esa historia Y que los recursos Se inviertan En En Salud Mental En En Dar Calidad A los Enfermos Mentales En Dar calidad De vida A las Personas En Dar Ayudas En Dar Soluciones No No En Apartarlos De la Sociedad Darles Autonomía Para poder Claro Tener una Vida Divina Claro Es decir La gente Está cobrando 300 y 400 Euros De pensión Es decir Porque Es decir No han podido Trabajar Y no han tenido La opción De poder Trabajar Y Y están Con 300 y 400 Euros De pensión Con hijo A cargo Con Pensiones No Contributivas Con tal Y tienen Que pasar Con eso Es decir Que Todo eso Se tiene Que legislar Y que Actualizar Y que Y que Reformar Y que ver Y que analizar Y Y ver Yo hoy he estado Con una persona Que tiene Orden De alejamiento De su madre Por haberle Gritado Y Tiene Orden De alejamiento Y está Viviendo En la calle Y no Tiene Ningún Tipo De ayuda Y está Durmiendo En la calle Y digo Pues Ves a Un albergue Ves a Un sitio Donde tengas Un derecho A un techo Y Ya Y no Le dan Solución Ni Servicios Sociales Ni Servicios Sociales Ni Nada Bueno Pues Estar Sonando La Sintonía De despedida Te agradezco Tu intervención Y Darte las gracias Por haber participado En el programa Claramente Gracias a vosotros Y ya me he quedado Fónico Sí Así que A dudarlo justo Bueno Pues Despedirnos Dar Las Gracias A A Tony Camarena Por haber estado aquí Y nada La semana que viene más Ya Hablaremos De De Otros temas Pues Hasta la semana que viene En este espacio Claramente Y Salud Y Hasta la próxima Salud Y yo Macomía De Fins demà Que torna Estar amtotes Y todos los altres A este espacio De entrevistas Del llibre directe De Radio Clara Salud Y Fins demà Salud